Ay, próspera vida. Sí, ¿y a qué te dedicarás? Llevas aquí mucho tiempo y... ¿De verdad mucho tiempo? Ah, y tal vez sea un poco difícil que una persona de tu edad encuentre empleo en la iniciativa privada. Oye, Kronk, ¿y ena lo quieres? ¡Qué amable! Ahora, ¿dónde encontrarás? Dale, duro. Eso no será fácil. ¿Más rojo ahí? Ya no te muestras en tu edad, amor. Y no lo digo por ofender. ¿Qué? ¡Una llama! ¡Pero sí debía morir! Sí, qué raro. Déjame ver ese frasco. ¡Esto no es veneno! ¡Esto es extracto de llama! En mi opinión, todos tus venenos se parecen. Te recomendaría que cambiaras las etiquetas. ¡Sácalo de la ciudad y termina el trabajo ahora! ¿Acabamos la cena? ¡Cock! Es un asunto importante. El postre aunque sea. A comer postre no nos hará daño. ¿Y cafecito? Sí, sí, un cafecito. ¡Luego lo sacarás de la ciudad y terminarás el trabajo! Adivinen dónde estoy. Ajá, en la bolsa. ¿Todavía no me creen que soy la víctima? Observen, se pone mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!